Bien, ya estamos al aire, estamos completamente en vivo, en nuestro podcast, estás en tu podcast cristiano, es un gusto poder saludarte un martes, un martes más, es nuestro tercero, cuarto episodio Juanito en vivo, verdad, desde que decidimos hacerlos así, porque hay un poquito más de interacción con el público, ¿no? Así es mi Osdi, un gusto saludar a toda la banda amigos que están con nosotros hasta el día de hoy y pues ya empezamos puntualito, como su programa favorito, pues tenemos este, pues un buen tema el día de hoy Osdi, este, la verdad que vamos a hacer la tirazón ahorita, nada, no es cierto, y así que vamos a pasarla bien ahorita con este bonito tema que trae. Ya, gracias a Dios platicamos ahorita, antes de iniciar, que pues ya estamos cerca de llegar a los diez mil suscriptores, vamos a hacer algo ahí cuando lleguemos a los diez mil seguidores de la página, ¿verdad? Sí, así es. Ahora vamos a pedir allá Audi, que se ponga bien, Juanito, ahí en la... ¡Ah, por supuesto! O no, o no da para eso. Sí, claro, por supuesto, vamos a regalar una, este, reja de agua, hermano. Con la marca Audi. Tan cara, vale a cinco cada botella. Y pues hoy tenemos un tema bien especial, vamos a hablar acerca de las redes sociales, las redes sociales, este tema tan, este, problemático en algunas ocasiones, de bendición en algunas otras, pero bueno, para esto invitamos a un amigo, querido amigo, pastor, es músico y es pastor también en la iglesia Generación de Éxito, nuestro amigo y hermano Suri, Suriel Baltazar, mejor conocido, como le hacemos de cariño, Suri. Suri, bienvenido. Y activo en las redes sociales. Ay, me imagino que para esto que Suri, ¿eh? Precisamente, porque digamos, ¿quién vamos a invitar? A Suri. Bienvenido, Suri. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto poder estar aquí, gracias, Osir, gracias, Juanito. De verdad, hola, chicos, chicas, buenas noches, es un gusto poder estar aquí, y bueno, vamos a darle con todo a este hermoso tema, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir, y gracias a Dios por este podcast que nos permite participar. Así es. Pues bueno, ya había estado un episodio antes, cuando, en la primera temporada, cuando era el podcast exclusivamente de música, Suri había estado con nosotros, de hecho, me acuerdo del tema, hablamos de los ensayos con él, ¿verdad? Sí. Y dio muchos aspectos muy puntuales, y bueno, yo creo que no va a ser la excepción en esta ocasión. Ahorita ya tenemos como 50 mensajes de él, invítenme, invítenme, oye, no, 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 espérate, Suri, a la lista, espérate, es un, bueno, tranquilo. Al final vamos a, darles un saludo, ¿verdad? A toda la gente que está conectando, ahorita ya están 10 personas conectadas, que están en vivo, este, ya están empezando a saludar, al final vamos a, a, a darles una, un saludo especial. Este, y bueno, como ya lo dijimos, ¿verdad? Para los que se estén conectando en este momento, vamos a hablar acerca de las redes sociales, este fenómeno, pues, reciente, ¿cuánto tiempo tendrá Suri en las redes sociales? O sea, que empezó el Face, el WhatsApp, Twitter, Instagram. Yo más o menos le calculo que como del 2010, más o menos, fue como el, el, porque todavía yo terminé en el 2008, parte de mis estudios y todavía no había tan, tanta euforia en ello. Así, había redes sociales, pero no tan. De hecho, había unas que se llamaban, no sé si las tocó. Metroflok y toda esa onda. Ajá, el Metroflok, tú sí eres de Metroflok, Suri. Sí, sí. Ah, que te digo que no sé. Se inventó el, este, Expedia 98, que ya tenía como 25. ¿Qué pasó? 24. No, luego había una red social que se llamaba Hi-Fi. 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 Mi, mi, qué, mi page, algo así. My space. My space. Sí, my space. Sí. También esa también. Dicen. No piensas que ya estaba ahí. Pero no tenían, este, toda la previsión que tienen hoy en día las, las redes sociales, como un Facebook, ¿no? Como un Instagram, que son unos monstruos en alcance, ¿verdad? De verdad que sí. Y, y bueno, estas redes sociales, como decía, han, han transformado, han, ha hecho un cambio radical en, en nuestros tiempos, para bien y para mal, ¿no? Así es. Y, y bueno, precisamente de eso, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, con nuestro amigo y hermano Suri, las redes sociales. Suri, ¿tú tienes redes sociales? Sí, ahí estamos, este, en redes sociales, utilizamos frecuentemente Facebook, es la que más utilizo. Y hace unos días empecé a utilizar Instagram, este, con más, este, más tiempo, porque sí, era solo un momento en el día. Oye, yo tengo esa duda, a ustedes díganme, o si no aquí también, en nuestro grupo de producción, nos pueden decir. Sí, claro. De que dicen que el Instagram es para los chamacos, porque yo la otra vez platicaba con mi hija del Facebook, y dice, papá, ya nadie tiene Facebook. Dice, eso es para los viejitos, dice. Pasó, Juanito. Eso es para la gente adulta, dice. Para ti, Juan. Ya la chaviza es de Instagram, no sé, ustedes, pues. Pues la neta, este, yo la verdad, mis 150 mil seguidores que tengo, este, en Instagram, me los tengo en Facebook, así que no, no tengo en ese tema. No, pues la verdad, es algo que nunca había escuchado, la verdad, yo veo que, este, artistas o personas que son, este, influencers, pues, se miran a las dos, este, redes sociales de una manera, igual, incluso Facebook, creo que es donde monetizan más. Sí. De hecho, entonces, no creo que sea por, por, bueno, también Instagram, ¿no? Por la publicidad, pero, este, nunca había escuchado ese, ese término que Instagram es para los jóvenes. Sí. Continuando con ese tema, vamos a ver como que los pro, los contra, las cosas buenas y las cosas malas, malas que hay en las redes sociales, para nosotros, obviamente, como, como cristianos, ¿verdad? Porque sí ayudan las redes sociales, hay que decirlo. Definitivamente. Ayudan de mucho, ¿no? Sí. Eh, eh, Suri, tú, yo he visto que tú compartes muy seguido, este, posts de, de, de la palabra de Dios, enseñanzas, videos, música, ha sido definitivamente una herramienta, ¿no? O cómo ves tú las redes sociales como una herramienta para alcanzar almas. Así es, definitivamente la uso como una herramienta, una herramienta que en la actualidad es la más funcional, yo creo que es la que nos sirve, eh, en todos los aspectos, tanto en nuestra vida cotidiana, como en la espiritual, dentro de la congregación, fuera de la congregación, incluso para nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos, de ahí compartimos nuestro trabajo, eh, creo que las redes sociales vinieron a revolucionar el esquema de la, de lo que es la comunicación, y cuánta necesidad tenemos los seres humanos de comunicarnos, y obviamente la iglesia no es la excepción, hay que, hay que saber utilizar, no hay que adaptarnos, hay que usarlas y buscarle todo el jugo, sacarle todo el jugo posible para utilizarlas al cien por ciento. Hace unos días, eh, comentaba con mi hija, no sabía cómo utilizar este cierta herramienta de Instagram, y ella me, me enseñó. Para los chavos, para los chavos, para los chavos, definitivamente, o a lo mejor falta de práctica, no, de, de uno, de no moverle ahí, entonces, eh, qué padre, qué bueno, qué, qué chido que, este, podamos utilizarlo como una herramienta, y darle el, el enfoque que, que debe todos los días, estas, estas herramientas que tenemos en la actualidad, de verdad, si no las utilizamos, hombre, pues nos quedaríamos totalmente en, en la prehistoria, ya. Así es. Hoy, sobre todo las que están resurgiendo, no, este, por ejemplo, ahorita TikTok, es cien, cien, es una red social que, que, este, la verdad, pues está, este, superando bastante a Facebook, e incluso he visto personas que hacen TikTok, que, que la ver, cristianos, y no cristianos, pero que empiezan, este, a tener demasiadas vistas, y empiezan los patrocinios, hombres, se hacen demasiada lana, a través de esas redes sociales, o sea, si es una herramienta muy importante en esos tiempos, claro que sí, las redes sociales, que son las tres más fuertes ahorita, que es Facebook, Instagram, y TikTok, este, diferentes herramientas podemos encontrar ahí, este, tanto como tú lo decías, Uriel, para la vida cotidiana, el trabajo, y también, como no, para lo, lo más importante, ¿no?, para lo que estamos, anunciar el evangelio. Así es. Ahora, este, decía Suri, porque eso es una buena herramienta, ¿no?, y lo hemos visto. Ahora, Suri, algo que pasa a veces también es que mucha gente abusa, o le da un mal uso a las redes sociales, en cuanto a, a predicar la palabra, compartir, en el sentido de que hay mucha falsa doctrina, hay mucha doctrina tergiversada, ¿verdad?, estamos hablando de las redes sociales, los todos los contras, para los que están conectándose, entonces, este, mucha gente le da ese mal uso, ¿cómo podemos filtrar, o de qué manera saber que sí es bueno, que no es bueno, que puedo ver, que no puedo ver, que puedo compartir, porque a veces todavía andamos compartiendo, ¿ah?, y a veces no sabemos ni qué, andamos compartiendo herejías, ¿no?, porque vemos que la página es cristiana, o algo así, y compartimos, ¿no?, ¿no?, ¿qué nos dice Suri de esa parte? Fíjate que, algo que me enseñó mi papá, y noté que hacía mucho mi papá, era investigar, primero, la fuente de dónde venían las, las noticias, y más en, en este tiempo que se usa mucho el fake news, y que podemos, podemos ver que las noticias que aparecen muchas veces vienen de perfiles falsos que acaban de crear, y que crean controversia, y sabes que muchas veces, digamoslo así, la ignorancia de, de las congregantes, muchas veces, llevan a que la gente crea cosas que están totalmente fuera de la, de la Biblia, pero como lo hacen a través de una página en Facebook, en Instagram, en, hasta en YouTube, y podemos ver que totalmente está fuera de, de lo que dice la palabra de Dios, exactamente, y no, no hay una, una base bíblica que respalde esto, y sin embargo, tienen unos alcances tremendos, yo creo que, y más, bueno, tengo un ejemplo ahorita, por ejemplo, lo que pasó en Río de Janeiro, ¿no?, el de, el carnaval ese que hacen en, en Brasil, no es exactamente la ciudad, pero, fíjate lo que pasó, y después, sacó unas noticias que la justicia de Dios divina había venido sobre la ciudad, y, y la lluvia, y todo eso, ¿no?, sí, cierto, acontecen muchas cosas porque Dios las permite, pero había, estaban pasando imágenes que habían sido de hace dos, tres años, cuatro años, y que las mezclaban con lo que había, estaba pasando ahorita, ¿no?, hace unos días, entonces, tener cuidado de esa parte, ver de dónde proviene, realmente, investigar, 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 y hasta llegar a de dónde provino la noticia, y ahora sí, compartir, si estoy de acuerdo, obviamente, en esto, porque si no le damos difusión a algo que no queremos. Exactamente, tener cuidado, porque. Claro, y sobre todo esas redes, cuando tienen más, este, como que crees más, es porque tienen demasiados seguidores, ¿no?, si tú le ves los seguidores y dices, no, pues son un millón, o doscientos mil, trescientos mil, y, ah, no, entonces, sí, es una fuente creíble, ya, este, como que ya nos da la pereza, e incluso ya ni nos metemos a Google, o sea, buscar una información, ya nos metemos a Facebook, y pones algo, y te sale. Sí, pero eso que dices, es, es, es bien cierto, bien importante, y buen tip, este, checar, revisar la fuente, y con eso también él, pues, también tener el conocimiento, pues, de filtrarlo con la palabra de Dios, ¿no?, porque al fin ahí está la respuesta, ¿no?, todo lo que lo podamos ver, si no va en contra de la palabra de Dios, pues sabemos que es una información que no es fidedigna, ¿verdad?, que no, que en vez de bendecir, puede ser de maldición para tu vida, una palabra, ¿no?, así es, pero ese es, ese es el, el boom, ese es el impacto de, de las redes sociales en cuanto a eso, así es, ¿no?, claro, y es una parte donde más se viraliza una información, o sea, tantito, tú la compartes aquí, a lo ve, este, miles de gente, ¿no?, o sea, una, ya no, ya no ocupas, bueno, incluso hasta los periódicos ya quebraron, ¿no?, o sea, a raíz de que las redes sociales ya, este, pues ya todo se emigró al internet, entonces, incluso ya, este, servicios, iglesias se emigraron al internet, y ya veo que hay coberturas de otras iglesias dándole a una misión en tal lado, ¿quién es tu pastor?, ¿no?, pues, el pastor fulano de tal, ¿y cómo te visita?, ¿no?, que otra vez redes sociales, o sea, hay una, vino a cambiar totalmente la vida, este, cotidiana, cristiana y política también, porque antes podías, como que no tenías tanta información acerca de tus, de tus gobernantes, y de todo lo que pasa a tu alrededor, ahorita con las redes sociales es el boom, de donde descubres verdades y no verdades. Así es, totalmente de acuerdo, fíjate que, no sé si puedo comentar eso, claro, claro, la, el inicio del, del internet, y porque ahorita lo decía Juanito, el inicio del internet, eh, buscaba unos datos y, y me lo comprobó un, un amigo que le estaba preguntando, que está en Guadalajara, precisamente, un saludo, José Manuel, le estaba comentando con él, el inicio del internet, eh, pudimos checar un dato en mil novecientos, mil ochocientos cuarenta y cinco, mil novecientos cuarenta y cinco, hay cien años de diferencia, pero no recuerdo bien el dato, eh, fue en el inicio del internet cuando estaba en plena guerra, y solamente se utilizó porque se quería, quería ver comunicación interna, entonces, las redes, su inicio, o el, desde el internet, era comunicar, pero, como darle una comunicación, eh, directa de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, las redes sociales, en la actualidad, ha perdido totalmente el enfoque, porque era comunicar lo que estaba pasando de este lado, comunicarlo a aquel lado, ¿no? Supongamos de aquel continente a ese continente, pero hemos tergiversado y perdido totalmente el enfoque de lo que es la comunicación, muchas veces pensamos que comunicar es lo mismo que chisme, y no tiene nada que ver, comunicar es decir lo que está sucediendo de un lado y llevarlo totalmente al, al otro extremo, ¿no? No, no, no tergiversar nada, y eso es lo padre del, del internet, que nos está ayudando, y es una herramienta muy eficiente, y que como cristianos, hombre, si la perdemos, si la dejamos de utilizar, pues, no, no sería correcto, entonces, utilizar las redes sociales en ese tiempo, es lo mejor, recuerdo que, en el inicio de Facebook y todo eso, muchos pastores o líderes dentro de las, dentro de la iglesia, decían que era satánica la red social de Facebook, y después andaban transmitiendo ahí, y después estaban transmitiendo de ahí, ¿no? Ya en pandemia tenían que transmitir y y agarrarse de ahí, y no les quedaba de otra, utilizaban Zoom, utilizaban este Google para transmitir dentro de de su congregación, entonces, vemos que es una herramienta, no es, no es satanizarlo, es, hay que utilizarlo como lo que es, una herramienta nada más, y y no enfocarnos en en otras cosas, ¿no? De que si lo menciona la Biblia, la red social, bueno, pues vemos redes, pues nada más las que lanzaban, ¿no? Para pescar, Pedro, los discípulos, ¿no? Pero, bueno, las redes sociales, hay que utilizarlas como una herramienta. De hecho, sí, es, es un, es un, este, es como, como, por ejemplo, vale, como, este, es un ejemplo, red, o sea, una red a, es, lo es atrapar, este, infinidad de, de, no, te tiras a la red al mar y agarras diferentes pesos, pues así es una red social, o sea, es algo que, que, que enlaza, que une, que atrapa, pero, este, sí habla la Biblia de, de la ciencia, ¿no? Habla que, dice que la ciencia aumentaría, entonces, ahorita lo que estamos viendo en redes sociales es un avance y, o sea, y tecnológico muy, muy, muy superado a, a lo que nosotros podemos creer, ¿no? Y lo que se va a aumentar todavía, porque va, esto va a seguir, va a seguir creciendo y en ellos van sus riesgos, o sea, este, para los adolescentes, incluso veo personas que permiten a sus niños que tengan redes sociales. Sí. O sea, hay, hay demasiado, este, ojo que poner ahí, ¿no? En lo que, en lo que estamos permitiendo como padres y, y, y padres de adolescentes, los que tienen, ¿no? O sea, lo, lo que hay, los, los peligros, incluso para uno de grande, que hemos caído en estafas, hemos caído en diferentes. Sí. Y ahorita, como estás hablando, ¿no? También en caer en estafa, este, de, de, de palabra, ¿no? Que, que si lo dijo fulano de tal, lo creo, y más que ya se haces un lado de la Biblia, porque lo dijo fulano de tal, en tal red social, y para mí es más creíble. Así es. Oye, y uno de los contra que, que yo veo, que he visto mucho, y no digo que ustedes también, es que los cristianos, los hermanos, y hablo entre la misma iglesia, a veces, se ponen a pelear, en el face, y se empiezan a tirar de directo. ¿Lo han visto? Buenamá, en mi face pasa eso. Nada más en tu face. En ustedes no pasa eso. En el tuyo, Juan. Desafortunadamente, sí. Comento, ¿no? De hecho, Juanito es uno de ellos. Yo sí peleo. ¿Cómo que, cómo, cómo que la virgen no se le apareció a Juan Diego? No, sí, por supuesto que sí. Fíjate que también ese es uno de los puntos importantes, ¿no? El testimonio que damos en redes sociales, ¿no? Eso es importante, el testimonio. Fíjate que ahí yo creo que eso es un buen, es un buen tema de que podemos sacar mucho. Eso sobre, híjole, las controversias, ¿no? Que se, que se arman por un, por una pequeña palabra, por un tema, que no estamos de acuerdo entre, entre la iglesia de Cristo en la ciudad. Sí. Y me ha tocado ver líder, tirándole a otro líder, y el otro líder no se deja y le contesta, y terminan sacando de contexto todo, y se arman un pretexto, y al ratito donde se ven en la calle, o en las reuniones, no se hablan, no se saludan por un simple comentario en las redes sociales. Entonces, yo creo que ahí, este llamado es para todos, oye, es una red social, todos tenemos punto de vista diferente, aquí donde nos ven sentados los tres, nos amamos, nos queremos, nos respetamos, no tenemos el mismo punto de vista en ciertos, en ciertos temas, pero hombre, eso, eso no quiere decir que, que no nos vamos a saludar, que no nos vamos a amar. Yo creo que los doce discípulos de, de Jesús, tenían diferentes maneras de pensar, sin embargo, los unía una visión, los unía, el amor que sentían por las vidas, y alcanzarlas, no, entonces yo creo que como iglesia, y lo empezamos desde aquí, desde la ciudad donde habitamos, como iglesia en Acapulco, debemos de, entre todos, tirar la red, y tirar la red como debe de ser, no, a un mismo paso, para un solo beneficio, cuando nosotros utilizamos las redes sociales para criticarnos, nos estamos dañando a nosotros mismos, cuando, muchas veces si vemos que se están, alguien se está contradiciendo, pues simplemente dejarlo, mandarle tal vez un inbox, y decirle, oye, brother, creo que en este punto yo tengo esta opinión, no te quiero corregir, solamente te doy mi punto de vista, y muchas veces terminamos, y lo digo porque a mí me pasa continuamente, terminamos terminamos, muchas veces, no peleando, pero terminamos diciendo cosas que son muy reales, y que tienen mucho que ver con la palabra de Dios, pero las personas, los otros líderes, se sienten agredidas en las maneras en lo que tú le escribiste, porque ellos le ponen la tonalidad de voz que ellos más quieren, a lo mejor tú lo escribiste con amor, con paciencia, con mucha tranquilidad, y ellos están pensando que le están gritando, entonces, yo creo que aquí, este punto es muy padre, te vemos amados, de verdad, hay que amarnos, hay que amarnos, y cuando no tengamos este, el mismo punto de vista que el otro, pues simplemente, hemos visto, yo creo que a muchos les ha salido esta imagen, no, si no te gusta, sigue le dándole hacia arriba, no pasa nada, no tienes que comentar, ni darle like, no te enfrasques, si, no, no pasa nada, no pasa nada, mi esposa enloquecerá, me dice, ya vas a contestar, no, no pasa nada, si te cala, si te dan ganas de contestar, a veces, a veces que si, y cuando lo creas necesario, y cuando tengas un respaldo bíblico, adelante, no, contesta, y si ves que el otro tuvo, tuvo razón, hay comentarios que yo he hecho, y me dan otro punto de vista, wow, like, no, y va tu like, gracias por el punto de vista, y se agradece, pero hay gente que no tiene esa, esa madurez, sencillez, sencillez, claro, y saber, que bueno, el punto de vista del otro, es mejor y más fuerte que el tuyo, y es válido, y entonces, no pasa nada, digo, somos, somos hermanos, y aún así, fíjate que es un riesgo, eh, que tú estés debatiendo de la palabra, porque ves demasiadas opiniones, y gente que se mete por el morbo, y dice, oye, ni ellos se ponen de acuerdo, sí, o sea, también eso es como, hay demasiada morbosidad en el internet, o sea, literal, la mayoría de aquí nos metemos por morbo, a ver qué noticias hay, este amarillista, notas rojas, incluso de, 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 la palabra, no, te metes y dices, a ver, a ver qué dijo este pastor, y ya estás leyendo una criticadera, entonces, literal, o sea, es algo que, que hasta la misma gente se burla de nosotros, oye, ni ellos se ponen de acuerdo, y cómo quieren, este, ganarnos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un tiempo muy difícil, las redes sociales, hay que saberlas manejar, incluso hasta para las relaciones. Claro. Para las relaciones. Oye, cuántas rupturas. No manches, ahorita hasta por un like, o sea. Por un like, sí. Que hoy, no, de verdad, o sea. Por una, por una amistad, no un contacto de amistad. Sí, o sea, que bórralo, ¿no? Y incluso, fíjense, yo no sé cómo han visto ustedes, que incluso esta, hasta si vas a comer a un restaurante, o sea, o vas a comer a algún lugar, o sea, estás esperando hasta que le salga la mejor foto, y, o sea, todo tienes. Para la lista. Ajá, para todo, o sea. La comida fría, ¿eh? O sea, llega el momento en que sí, este, llega a ser tan importante una red social, que si no lo subes a Facebook, no vale. O sea, tanto así es la validez. ¿No vas al gym? Que no vas al gym, si no lo subes, no cuentas, no crees el músculo. Tú eres eso, Juanito, de las que tomamos. No, yo no, no. Sí, tú eres fuera de la pata, nada más. Nada más, sí, el tenis, pero no, todavía. Oye, no me han visto en persona, ¿no? No, no, no. Uno ochenta y no era mía. Uno noventa. De ancho. Oye, antes que se me pase, hace ratito que decía Suri, de que todos tenemos diferentes puntos de vista, hay que respetarlo, pero también le habla de que cuando hay un desacuerdo, pues, hables con el hermano, ¿no? Claro. Hables con el hermano, entretengo a un acuerdo, y que si no llegaron a nada, y si la otra persona está renuente, mandes a traer un testigo, y ahora sí, mira, aquí está. Pero habla de dos personas, y como un máximo de tres. Tres. Pero lo que hacemos, o hacen, o hacemos, sí, quieren que se entere todo el mundo del problema, ¿no? Y se están tirando indirectas, y uno le tira y, y digo, eso aparte de que está mal, es cien por ciento antibíblico. Sí. Fíjate que lo he visto mucho, no sé si ustedes han dado cuenta, pero lo he visto mucho en Centroamérica, Centroamérica, en los países de ahí del centro de Latinoamérica, es que sale en una parte del video el comentarista, el que está poniendo el dedo, el que está juzgando, y del otro lado de la pantalla sale este, hay quien va a criticar, no sé si les había tocado ver, y dice este, este pastor o esa pastora está hablando sobre eso, eso y esto, vamos a ver la lejía que dice, y se pone, ¿no? Ahí, y escuchas el video, y esta persona está criticando al pastor, ministro, a cualquier persona o cristiana, se pone a criticar por lo que el otro dijo o hizo, y ese es un tema que muchas veces le he dicho a mi papá, ¿por qué no? ¿por qué no se dan el tiempo? Digo, ya que te diste el tiempo para hacer un video, editarlo, a ponerle tu nombre abajo del video, ¿por qué mejor no te tomas el tiempo para contactarlo directamente, y hablarle sobre el tema del, oye, brother, siento que en este tema, quiero darte mi aporte, mi punto de vista, y escribirle, y consigue tu contacto, y si no te hace caso, pues ve con tu líder, o ve con tu pastor, y entre los dos, contacte, no se da, no se da el caso muchas veces, porque, ¿sabes qué? Es más fácil quemarlo, como decimos ahora, quemarlo en las redes sociales, o exhibirlo, porque creemos que tenemos la verdad absoluta del tema, y este es un grave error, y pensamos que por exhibir en las redes sociales, o quemarlo en las redes sociales, sentimos que, como que a eso nos mandó Cristo, poniéndonos, poniéndome yo en el ejemplo de que yo soy el que está criticando, pensamos que quemarlo, exhibirlo, en redes sociales, como que a eso nos mandó Cristo, y le hemos dado más poder a las redes sociales, y le hemos quitado poder a lo que Cristo puede hacer en las vidas, entonces, nos estamos llenando de redes sociales, le estamos poniendo más atención a las redes sociales, que al mensaje que podemos, con el que podemos influir, o llegar a más personas a través de las redes sociales, para que conozcan del amor de Dios, entonces, la herramienta, imagínate, queriendo sacar yo un tornillo que tiene cabeza hexagonal, con un desarmador de cruz, no vamos a poder, nos vamos a acabar ahí la punta del desarmador, no vamos a poder, entonces, hay que usar la herramienta correcta para ajustar lo que tenemos que ajustar, entonces, tenemos las redes sociales, hay que utilizarlas de la mejor manera, compartir el amor de Dios a la gente, con una frase, con una palabra, un texto bíblico, haciendo obras, no sé, y que y que hasta eso, te critiquen, si haces una buena obra, y alguien te grabó en video, y te lo pasan, y al ratito lo compartes, y, ah, presumido, si vas a hacer algo bien, pues, este, no lo presumas, porque si no, ya no vale, no lo subas a las redes sociales, cuando uno lo comparte, muchas veces, como motivación, con la finalidad, para que, si otro lo puede hacer mejor, que lo haga, claro, algo que tú decías hace ratito, que me llamó la atención, que a veces también sirve la red para difamar, digo, estamos hablando de los pros y los contras, pero creo que están siendo puros contras ahorita, cuánta gente se ha difamado por una red social, y cristianos, yo he visto muchos cristianos comentando, incluso poniendo la foto de la persona, y la empiezan a criticar, difamar, a pastores, a apóstoles, a profetas, y algunos de ellos, yo los conozco, que son profetas, y siervos, apóstoles de Dios, pero que se ponen a, a, suben su foto, lo comparten, empiezan a, pues, a difamarlo, y sabes que es lo peor, sino que no solamente es esa persona, sino que es como una bola de nieve, y ahí vienen los demás, los amigos, y se hacen, y ves miles de comentarios, insultando, hasta en los famosos grupos de venta, salen ahí, roda marido, la roda maría, me quitó al marido, el pastoreo, bueno, de gente así, de todo, salen hasta pastores, lo más difícil es cuando son los siervos, los siervos de Dios, ¿no? Sí, los ministros, los apóstoles, los pastores, que, a eso yo ni, ni en cuenta, digo, no dudo que haya sus excepciones, porque digo, también hay de todo, ¿verdad? No dudo que, pero estoy seguro que la mayoría de ellos, si es, es difamación, es mentira. Hace, hace unos días, exactamente, bueno, unos días, hace algunos dos años, conocí a un pastor, ya no sé de quién, en Acapulco, que tenía relación con algunos pastores de cierta zona de la ciudad, y este pastor trabajaba de la siguiente manera, iba y se acercaba con los pastores, y les decía, oye, te ayudo, oye, te apoyo, y va, y este, te ayudo, ¿qué quieres hacer? No, pues le quiero hacer esto al templo, y ya este, él decía, no, pues yo te financio, y me vas pagando, este, y iba con otro pastor, igual lo ayudaba, tenía el poder adquisitivo, vamos a decirlo así, tenía finanzas para apoyar, y yo cuando me percaté, dije, ah, qué buena onda, ¿no?, que el pastor está apoyando, pero la vuelta de unos meses, vi que el pastor, ese pastor subió un comentario a Facebook, y tenía algo de seguidores, y dice, la persona, y etiquetó al otro pastor, y me quedó mal, no me ha pagado, esto y esto, y le ayudé a construir parte del templo, yo me quedé, y lo leí una vez, a ser cierto, y otra vez lo volví a bajar, y dije, no, si es serio, y me metí, dije, a lo mejor a alguien le está jugando, pues, mal al pastor, y bueno, me di cuenta que no, que si era él realmente, entonces, ¿cómo es posible que esté pasando esto dentro de la iglesia? Sin embargo, pasa, es algo muy real, entonces, nos damos cuenta de que hay veces que sí actuamos mal, y lo reconozco, muchas veces nos hemos equivocado, no le hemos dado el uso correcto, hablo por mí, no sé ustedes, pero no le hemos dado el uso correcto, pero siempre hay la oportunidad de cambiar, de dejar de hacer lo que venías haciendo mal, y date una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien, es difícil, es complicado, de repente la gente como que no te cree, ya, a poco si hasta, ya te metiste con los hermanos, o ahora resulta que muy santo el tuyo, no, y cosas así, pero la gente con el tiempo se va, va viendo, no nada más tu cambio en lo que tú comentas en las redes sociales, sino que va habiendo una transformación de vida en ti, entonces, esto respalda, no, lo que publicas, con tu vida. Oye, si es cierto, eso está muy, está muy chido, porque yo he visto, y estoy seguro que ustedes también, de que tienes algún hermano, algún conocido, que lo conoces de la iglesia, no, del ministerio, y lo ves en la iglesia, adorando, ministerando, sirviendo, y después ves sus redes, y empiezan a poner, este, imágenes en doble sentido, groserías, este, cosas de eso, yo he visto mucho eso, y eso es muy común, ¿no? O también en la parte donde, por lo real, las redes sociales son vanidad, pues, ¿no? Entonces hay personas donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Más si tienen algún atributo, o sea, sacan de ahí, de arriba, sacan de arriba, y no, yo hablo de las personas que van a la iglesia, ¿no? Y, este, pues, enseñando, ¿no? Parten de su cuerpo, y ya llegan el domingo, que me habló un querubín, y dice, bueno, ¿por qué querubín tendrá hablando solamente que el diablo, por lo que sube en redes sociales? Entonces, sí, sí, de verdad, es un tema, este, importante, que, que sí nos causa gracia, pero realmente tiene su, 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 este, su temática muy fuerte, ¿no? Y, y, este, sobre todo en los jóvenes, que pues, fuimos, ¿no? También jóvenes, también como que, bueno, también, es que, fíjate que yo me incluyo con ustedes, literal, o sea, veinticinco, a veces, se me ven menos, pero, pero sí, o sea, realmente hay un peligro grande en las redes sociales para, para la gente, este, en general, no solamente los cristianos, y que si no tenemos ahí ese cuidado, pues, sí, este, hemos, este, perdido demasiado tiempo en ello, ¿no? Sobre todo también en la pérdida de tiempo que tenemos, hay un punto importante que podemos tratar de dejar cosas, incluso han perdido gente, trabajo, han perdido, este, su vida espiritual por estar en, 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 en las redes sociales. Sí, este, voy a, voy a dar uno de los proba, porque estamos hablando puros contras y puros contras. Ok. Algo que he visto que es, que ha sido de mucho beneficio para muchos ministerios, es que la, la proyección que tienen, ¿no? Cuántos ministerios, no sé, de música, grupos, cantantes, solistas, este, pastores, apóstoles, evangelistas, que difícilmente se hubieran dado a conocer, si no hubiera sido por, por las redes sociales. Por una red social. Digo, eso hay que, hay que resaltarlo y, y, y hay que mencionarlo, porque sí también es, es un aliado, pues, para los nuevos ministerios, ¿no? Antes, lo llegamos a comentar en algún podcast de música, o sea, para que tú pudieras dar a conocer, por ejemplo, tu música, o lo que haces, tu ministerio, pues tenías que ir a grabar a canción, ¿no? A la productora más picuda, para que pudiera distribuir tu música, y distribuían ellos los cassettes, los CDs, en las diferentes este, librerías, en aquel tiempo, porque no había plataformas. Ahora no, ahora haces canciones y, y ves canciones, por ejemplo, de canciones chichitas, nada más con una guitarrita, y ves que tienen 10, 20, 30 millones de reproducciones, o sea, digo, eso es un, algo, a favor, ¿no? Claro que también los, los, los malos, ¿no? Con los cantantes, que no son cristianos, ¿no? Uno que canta así todo feo, ya saben quién es, que también, ¿no? No, no escucho música. Aunque no quieras. El agua va a duble el bumble. Pero bien que sabe, ¿verdad? Bien que sabe. Producción, producción, mutearlo. ¡Mutearlo! ¡Me gusta! Fíjate que, que sí, hay muchos ministerios, hablando de aquí, de la ciudad, obviamente, fuera también, hay muchos ministerios de la ciudad, ministerios musicales, que han sobresalido gracias a las plataformas, a las redes sociales, y qué bendición ha sido para otras, para otras ciudades, otros países, la música que ha salido de aquí, del puerto de Acapulco, y parte de eso, pues, está bien las redes sociales, pero la gente que les apoya en la producción, y eso también cuenta, ¿no? Claro, claro. Hay gente que, que está invirtiendo, no solamente la finanza, el tiempo, el trabajo, estar detrás de una computadora, estar haciendo ese trabajo, que no es cualquier cosa, entonces, gracias a estas redes sociales, es que la música de estos chicos, eh, ha sobresalido en, en otros países, y, y por qué no, por qué no mencionarlos, ahí está Juan Pérez Morales, cuantos, eh, Claudia, eh, los chicos de Maranata, eh, Unción Fresca, ¿no los conoces? No. Ah, yo sí, no, no. No, de Unción Fresca, no. De mundana, o sea, de seguro. Juanito, háblale de Bad Bunny, eso sí, eso sí te sabe todas. Sí. Por la gracia de Dios. Entonces, es la, es la ventaja de, de unas redes sociales, ahora está la, la otra cuestión, quién administra las redes sociales de esta gente, que en algún momento se vuelven influencer, por qué no, llegan a un momento donde, ya, eh, no solamente por la monetización, sino que hay gente que los está siguiendo constantemente, no sé si ustedes que también utilizan las redes sociales, se han dado cuenta que hay muchos chavos de, entre 20, 25 años de aquí de Acapulco, que están sobresaliendo en sus redes sociales, y que tienen su página de YouTube, y tienen página de Instagram, Facebook, eh, TikTok, e incluso Twitter, y que les sirven bastante para darse a conocer. Y digo, hay jóvenes dentro de las congregaciones que tienen ese mismo potencial, pero que sabes que sus líderes no los dejan, no los dejan, no los dejan que fluyan como deben de fluir, y entonces si las redes sociales podemos utilizar como una herramienta para alcance evangelístico, pues hay que darle la oportunidad a esos jóvenes, obviamente siempre bajo la supervisión de un líder, de su pastor, incluso de sus padres, obviamente, de que esté subiendo contenido, y ver que el contenido sea algo realmente que va pegado y acorde a las escrituras, porque sí también hay muchos chicos que han estado subiendo contenido de aquí de la ciudad, y que son cristianos, pero que su contenido no tiene nada que ver con Cristo, con Dios, ni mucho menos con la iglesia. Me truncaron a mí esa carrera, yo era influencer. ¿Tú eras influencer? Sí, ya llevaba cinco suscriptores en YouTube. No, sí, hacía videos, pero la pastora fue de la iglesia, mi hijo, me quiso. Pero, ¿estabías moviendo la panza de llena playa? No, me ponía peluca, bueno, no peluca, una playera como si fuera de mujer, tenía que actuar el hombre y la mujer, pero, no, de verdad. No, me quedaba. No, me gusta lo como Juancho Vlogs, tiene como... Juancho Vlogs. De hecho, ahí tengo unos en Facebook todavía, ¿eh? Como siete reproducciones, tiene sus videos. Como siete. En YouTube todavía no monetizaba, pero, ¿qué tal en Facebook? ¡Eh, papá! ¿Qué es el haya? No, sí, sí, había, este, personas que me, que me comentaban de que siguiera haciendo videos, que me dedicara a eso, que tenía la gracia, pero, pero me lo prohibió, pues, ya un día de momento... Eso se le dijo a tu mamá, tu hermana... No me vengo, de hecho, mi mamá fue la que me prohibió de la pastora, fue la que me dijo. ¿Te paró en seco de eso? Sí, me dijo, a ver, ven para acá, chamaco, te me sientas un mes sin tocar un perro, a ver, hay tantos videítos de que le haces como un maricón, dices. ¿Y qué dijiste? Pues me quería liberar. Pero nunca pude... Oye, eso que dices es cierto, la monetización está increíble, ¿eh? Sí, en las redes sociales, qué bárbaro. Es impresionante, ¿eh? Mucha gente se ha hecho millonaria, multimillonaria, por ejemplo, en el caso de YouTube, multimillonaria, por los videos, videos, este, en YouTube específicamente, pero también en Facebook, de hecho, he escuchado que Facebook paga más todavía que YouTube, no sé si sea cierto, pero he escuchado de los expertos que todavía Facebook paga más. Paga más. O sea, eso es una... Por eso ya, ahora los chavos ya no quieren estudiar. No, quieren estudiar. Ahora, al rato que te estés muriendo, voy a la boca, no va a haber doctores, ¿no? De hecho, hay un meme, ¿no? No, no sé, pero como yo tengo, pues, sabiduría. Es que hay un meme donde está una persona que está mal, según, ¿no? Se está muriendo y grita ahí. Ah, un meme. Un meme, un doctor, un doctor. Y hay un montón de gente ahí. Dicen, no, yo soy influencer. No, yo soy... Yo soy youtuber. Yo soy youtuber. Yo soy youtuber. Yo soy creador de contenido. Y es una realidad. Es una realidad. Y triste, ¿no? Porque ahora los chavos se deslumbran, pues. Sí, la verdad que sí. Y muchos por el dinero y otros también por la fama, ¿no? El ego, el reconocimiento social. Que eso es otro asunto, que es un punto de aparte, ¿eh? La autoestima, el querer reconocimiento. Hay un poquito, un toquecito ahí de ego, cierto ego también, ¿no? Orgullo. Pero es una... Digo, igual si eres influencer y lo haces para bien, ¿no? Para compartir la palabra, pues, qué padre. Por ejemplo, vemos un Dante Gebel. No sé, yo creo que ustedes lo han de conocer. También ese señor monetiza en sus redes, en Facebook, en YouTube. Y mira, y está ganando y está compartiendo la palabra y está... Invierte. Sí. Tiene un ministerio muy grande él. Bastante. Ayudando. Y es de los que tienen así sus redes pues grandes. Tanto YouTube, Facebook. Y bueno, lo usan para bien. Pero sí, eso de que ya todos quieren ser influencer, como que ya... Y hablando de esa parte, también la influencia que tiene estas personas, porque imponen moda. O sea, son tendencia a lo que ellos hacen. Todo lo que hacen. Un tiempo salió, no sé si se acuerdan, de que un influencer muy famoso empezó a pintarse las uñas. Hombre. Y ahí andabas, veías ahí a los chamacos, a los chavos, pintándose también las uñas. Ah, como él, pues. Sí, Suri. ¿Te la pintaba? Ahorita me las pinté antes de llegar. Cuando la zombi quedó con una... Se trae acetona. Acetona. Olía. Llegó sin hambre, bien drogado. Bueno, esa fue tendencia vieja, ¿no? Sí. Y también la de las faldas, también, ¿no? Un hombre, que fue el cantante, si no me equivoco. Que empezó con esa tendencia. Otro, otro. No, no, no. Otro, Juanito, otra cosa. No. Yo soy hebreo y tengo que usar. No, y ahí andaban también los chavos usando faldas aquí en las escuelas. Y vamos, son tendencias, no, a nivel región, sino a nivel mundial, incluso, ¿no? Sí, bastante. Fíjate, comparando eso que decías sobre las tendencias, cuando, o qué tipo de red utilizaría Jesús cuando andaba caminando en las aldeas. No utilizó, obviamente no había el internet, no había lo que, toda la tecnología que teníamos hoy, no la había. Sin embargo, se comunicaba de lo que, ahora sí que, de boca en boca, se oía. Y se oía cuando iba a llegar a Jesús a otra ciudad, pues se iba de boca en boca, nada más lo que se escuchaba, ¿no? Y una de las cosas, y ayer precisamente lo compartía en la Casa de Vida, era cuando iba Jesús entre Samaria y Galilea, y que salieron los diez leprosos al camino, y que le gritaron, este, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, estos hombres sabían que venía Jesús. Jesús, entonces, era influencia de Jesús la que tenía en, en toda la gente que lo conocía, toda la gente que lo llegaba a ver, tenía una influencia maravillosa. Me pregunto yo en ese tiempo, para qué, bueno, teniendo en cuenta a Jesús, los padres que tenemos hijos, y que tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos siendo influencia nosotros, hacia nuestros hijos. ¿Cómo los estamos influenciando? Ok, no, pues podemos decir, no, pues que mejor entre Jesús en su corazón, y que él haga, sea la influencia de mis hijos, sí, pero tú, ¿con qué ejemplo estás influenciando? Digo, porque también, yo comento las redes sociales de mis hijos, les comparto memes, pero, en la casa, ¿cómo lo estás, cómo estás influenciando? Entonces, tus redes, que no nada más sea para, para alcanzar a otros, para presumir, o para ver qué es lo demás, que lo que están haciendo los demás, sino que tus redes también, empecemos de donde tiene que ser, desde la casa, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos enfocamos a que las redes sociales solamente es para expandirnos para afuera, pero no, también para la casa. De hecho, un pescador, cuando va y tira su red al mar, antes de decir, voy a pescar para vender, dice, pues sí, lo voy a vender, pero para llevar comida a mi casa. Entonces, nosotros utilizamos las redes sociales, también, para sacar un beneficio, pero, pues personal, también. Hay muchas cosas en internet que nos pueden ayudar bastante, que nos pueden nutrir, este, hacer conciencia, que nos pueden nutrir espiritualmente, porque de verdad, hay predicadores, como decía Sosya ahorita, Dante Gebel, y que de verdad, pastores que pueden, no solamente son influencers, sino que tienen un mensaje claro, específico, de parte de Dios para nosotros, hoy en día, y que lo hacen de una manera tan ligerita, pero que van directo al punto, ¿no? O sea, no te usan palabras con mucha teología, exégesis, angeología, pero son palabras que te llegan al corazón. Y una de las cosas que vemos más comúnmente en las redes sociales es que están utilizando las redes sociales para imponernos, para traer como un tipo de gobierno sobre las cosas, adoctrinamiento, para ligeramente irnos, empezarnos a meter en la cabeza lo que los gobiernos, la gente, la gente que está arriba, ¿no?, en las autoridades, para meternos a cierto adoctrinamiento y tenernos como que ahí agachados, ahí abajito, abajito, no crezca, no crezca. De hecho, yo siempre, bueno, ahorita que ya empezaron las redes sociales y la tecnología avanzar, yo ya este, como que me doy un entendimiento de que, pues, este, el nuevo orden va a llegar a través de, o se va a propagar a través de redes. Así es. O sea, va a llegar a través de la tecnología, el nuevo orden mundial, el anticristo, o sea, todo esto ya va a estar llegando a través de la tecnología. Lo que antes nos predicaban a nosotros, que cuando ven el anticristo, pues, nos imaginamos la guillotina, que te van a cortar la cabeza, ¿no? O sea, ahorita ya... No, pero eso sí es bíblico, ¿eh? No, sí, pues, sí, que va a haber un tormento, te lo puedo creer, pero ya ahorita ya el engaño ya no va a ser a través de una, nada más que alguien esté hablando, o sea, va a ser a través de una difusión de red social, o sea, por la potencia que tiene esto, la magnitud que tiene la red social para el alcance, para llevar un mensaje, y que, pues, por ahí va a impactar bastante a la iglesia, bastante. Así es. Oye, ahorita que decía Suri, que en los tiempos de Jesús no había internet, no había redes, ¿ustedes qué creen? Les pregunto, si Jesús hubiera estado en los tiempos actuales, ¿ustedes creen que Jesús hubiera tenido Facebook, Instagram? Totalmente. ¿Tú crees que sí, Suri? Sí, no te hubiera tenido de amigo a ti. Él te hubiera tenido bloqueado. A Juan, a Suri, le dices. Sí. ¡Guau! Agárrese la pelada para aquí. Una bola para cada chico. Nomás iba a tener un seguidor y iba a ser yo. Creo que, creo que son de las herramientas básicas de, 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 de los cristianos en la actualidad. Creo que Jesús no ocupó una red social como lo tenemos hoy, pero oye, dondequiera que llegaba, se amotinaba. El mayor influencer. Es la mejor, es la persona que la mejor aplicación de vida que tenemos hoy se llama Jesús. Es la mejor aplicación de vida. Tú te aplicas a Jesús en tu corazón y cambias totalmente. Pero es, es algo que, que nos debe de, de quedar muy claro, amados, es Jesús, obviamente como, como persona, como lo percibimos, cuando llega a nuestra vida, hay una transformación. La gente no lo puede ver en tu, en tu físico, quizás queda la cara de testimonio, pero tu esencia, tu espíritu hace un cambio radical y la gente lo ve, lo nota, lo percibe. Tal vez no te lo diga, porque la gente le da trabajo reconocer cuando avanzas y vas para, vas haciendo las cosas bien. Sin embargo, hay una cobertura de parte del cielo que hace que tu vida sea transformada y la gente lo empieza a notar y aunque no te lo dice, lo ve, lo está viendo y llega un momento donde te dicen, yo quiero de eso que tú tienes. En las redes sociales vemos y te pones una playera de marca, cambias el auto y lo presumes en las redes sociales. ¿Qué estás haciendo? Dime, no, compárteme, yo también quiero de eso, ¿no? Porque entonces cuando la gente se entera que tienes a Jesús en tu corazón y que por eso está siendo prosperada y las cosas te salen bien, dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, entonces la gente te empieza a ver que eso es real y llega un momento que a lo mejor no te postean, no te escriben en tu mundo de ahí, dinos qué está pasando, pero por lo que estás reflejando en las redes sociales, dicen, aquí hay un cambio, yo también quiero de eso, las redes sociales son buenas, son buenas cuando están bien utilizadas, las administramos mal muchas veces, pero cuando les damos el giro que debe de ser, el buen uso que debe de tener, hombre, impactamos a miles, no nada más a uno, a miles, quizás no te dan like, quizás no te siguen, pero cada vez que ven un comentario tuyo, les llega directo al corazón y eso es lo que va haciendo que transforme día con día. Yo no sé, yo creo que todos tenemos una amistad que no está congregándose, que no está Cristo en su corazón, pero que cada vez que te ve, te abraza y llora, porque sabe que hay un poder sobrenatural de lo alto que está contigo. Yo tengo, puedo compartir de un amigo, porque lo considero mi amigo, se llama Oniver, lo tengo en las redes sociales, él no es cristiano, no quiere nada con Dios, pero cada vez que nos vemos, él me abraza y hay un amor que podemos sentir y que cada vez que puede me dice, siento como Dios me abraza cada vez que tú me abrazas. Es lo mismo que tú me dices, Osi. Así, ni más, ni más, ni más, no te imaginas que la gente te pueda decir, oye, cada vez que tú me abrazas, siento algo, algo padre, algo de Dios. Entonces, esto es lo que más hace que las redes sociales, pues, sean una herramienta para nosotros, que la sepamos usar y usar de la mejor manera. Eso no quiere decir que de repente vas a compartir un meme, eso no quiere decir que de repente vas a... Sí, tampoco hay que ser amargado. No, o sea, claro. Obviamente, usas bien, o sea. Andan subiendo a Polo Polo, y para reírse. Te imaginas. Osi, una vez lo reprendí porque andaba subiendo ahí al Polo Polo, al... Yo no, Osi, eso no. He compartido. A Franco, a Franco Escamilla. Entonces ya no lo voy a hacer. Sí, le dije, no, sube de Gigi Ávila, le digo, cosa de... Entonces ya se fue muy cristiano. Oye, Suri, tú como, como una persona que se activa en las redes sociales, pero también como padre de familia y como pastor, ¿crees que haya una edad adecuada para que, no sé, niño o un adolescente pueda tener una red social? Yo, en la edad, no creo que haya una edad en específico en la cual ya pueda utilizar este... Que he visto niños de cinco años que tienen Facebook, ¿eh? Ah, sí, sí, yo también los he visto. Obviamente, cinco años no es una buena edad. Ah, y luego se lo hacen sus papás. Ah, sí, y tiene la cuenta ahí, ¿no? La cuenta, cuando te abre Google, te da una opción, ¿no? Este, si le va a manejar tu hijo, este, tú puedes ser administrador para que haya cosas que queden bloqueadas, ¿no? Entonces, eh, como tan, a lo mejor no hay una edad, pero tú vas viendo la, la, el actuar de tu hijo. Entonces, yo soy, yo de repente, y mi hija lo sabe, mis hijos lo saben y están viendo. Bueno, aquí está una de las productoras de mi hija. Entonces, ella, yo agarro su teléfono y ¿sabes qué? Su contraseña es la misma que la mía. Entonces, yo agarro la, abro el celular y checo las redes sociales y ¿qué onda? A ver, ¿qué onda con esto? A ver, explícame, ¿qué está pasando aquí? No, pues por esto, esto y esto. Ok, vamos, es esto que no vuelve a pasar, ¿sale? Esto no está bien, no es correcto. Obviamente, llegó un momento donde a los, me parece que a los 11, a los 12 años quería tener celular, se los dimos porque era una herramienta, la necesitamos para estar comunicados, pero pues también, pues, ¿me das permiso de abrir un Facebook? No, todavía no. ¿Me das permiso? Pasaron un año, no, todavía no. ¿Me das permiso? No, todavía no. Y llegó un momento donde me dijo, ¿me das permiso? Le digo, ok, vas a publicar esto. Antes de, antes así, se equivocaba. No la crucificaba. Solamente había una publicación errónea. A ver, hija, en verdad, eso no, no es correcto por esto y esto y esto y esto. ¿Me di a entender? Sí. Sí. Ah, ok. Es interesante eso que dice. Entonces, más que, más que de la edad, entonces sería de acuerdo a, a los, a los padres de cómo van viendo, ¿no? Su evolución, si está apto o no está apto porque habrá quizá un niño de 10 años que pueda tener un Facebook y habrá quizá uno de 15, 16, 17, que es menor de edad todavía, ¿no? Que depende de las decisiones de sus padres que todavía no está apto. Así es. Pero eso que tú dices, sí. Ahora, porque un, un psicólogo, un sociólogo, a eso que tú estás diciendo, te va a decir que estás violentando la intimidad del, del menor. De hecho, hasta lo podrían tomar como un delito, porque tú no tienes que, por qué agarrar su celular, porque no tienes por qué andar regresando sus redes. Y eso, eso, eso es real, ¿eh? Hasta el consejo, ya. Híjole, ¿por qué lo dije, ah? Híjole. Cuando le, 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 el señor subí el, somos los del DIF. Híjole. Señor, te reprenda. Entonces, ustedes sigan pagando el plan, paguen el teléfono, vengan y arreglen aquí en la casa. No, pero sí es, sí es importante eso que dice, que dice Suri, ¿no? Mientras sean, por lo menos, mientras sean menores de edad, ¿no? Y, y fíjate que ese es un, ese es un tema bueno también. La, esa cuestión, yo no sé si tú tienes hijos de, de esa edad. Dos reclamados. No, no, no tengo. No, no tengo, no tengo un bebé. Entonces, pero fíjate, la, la, ¿cómo se puede decir? Problema no, más bien, la tendencia a que nuestros hijos escuchen ese, ese tipo de comentarios de sus compañeros en la escuela. No, tu papá no te puede decir esto. No, tu papá no se puede meter, esto está violentando tu, tu, este, tu intimidad, está violentando. La privacidad. La privacidad, ey, privacidad. A mí mamá se metía al cuarto a las tres de la mañana y si no estaba dormido, no, cuidado, era, y, y mi mamá era, no creas que era de las que pegaba dos, tres con la mano, era, te dije que. Por sí, la mamá. Durmía. Y. Bien, bien. No, cuando. Cuando. Te chagunas en mi corchea. Y, 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 y bueno, creo que en el, en el obedecer, en el, en el obedecer a nuestros padres cuenta, cuenta mucho, o sea, cuando nosotros somos, por ejemplo, que gracias a Dios, por gracias a Dios mis padres están vivos aún, y mi mamá me dice, aquí es así, me someto, y más cuando están mis hijos, y yo veo que están mis hijos ahí, me someto. Entonces, que vean, nuestros hijos que vean, que nosotros nos sometemos a nuestros, a nuestros padres, aunque tenemos familia, hay una honra. Claro. Hay una honra, y entonces, esa honra se, se respeta, y, y porque nos conviene. La Biblia habla sobre, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Pues para que te vaya bien, y tus días sean largos sobre la fase de la tierra. Entonces, en, en cuanto a esto, en cuanto a este tema, yo creo que nuestros hijos, los criados en casa, los criados dentro de la congregación, con temor a Dios, debemos de educarlos de esta manera. A ti te pueden enseñar en la escuela, tus compañeros, te pueden decir, tu psicólogo en la escuela te puede decir que esto no es correcto, pero aquí es mi casa, aquí yo soy la autoridad, en la escuela, pues que el maestro te enseñe lo que te tiene que enseñar, pero aquí el que adoctrina, el que enseña, somos nosotros, pero es una autoridad que, que se gana. Claro. En la casa, el respeto se gana, entonces no podemos llegar, cuando le hemos regado una y otra vez como padres en casa, no podemos cambiar de un día para otro las enseñanzas, pero sí podemos empezar desde cero, hablar con nuestros hijos, ¿saben qué? Estas y estas, estas son las cosas como se deben de hacer, ¿no? Y una de esas cosas, a mis hijos, por ejemplo, hubo un tiempo en el que les dije, 10 de la noche, se acaba el tiempo con el teléfono y ya, hasta ahí. Pero oye, hay veces que veo a mi hija, por ejemplo, anoche a las 2 de la mañana haciendo tarea, y no era que ella quisiera estar con el teléfono, porque yo me dormí, mi esposa salió, y ella era, entre las 2 estaban ahí en el teléfono, digo, no inventes hacer tarea a las 2 de la mañana con el teléfono, no es nada padre estar viendo el teléfono y haciendo tarea, copiando, o qué sé yo, adquiriendo cierta información que estoy viendo en internet, pero debemos de... Para donde estamos en vivo. Pero debemos de ser conscientes que a las 2 de la mañana estar haciendo tarea, pues no es nada fácil, no es nada fácil, pero yo creo que si hay reglas que debemos de estar conscientes, que debemos de poner a nuestros, a nuestros hijos, reglas de casa, reglas que imponen los padres hacia los hijos, un padre que quiere el bien para su hijo, un padre que quiere que su hija crezca de una manera sana, unos padres que son responsables con lo que están enseñando y permitiendo de las cosas que se hagan en casa, yo veo a mi hija, tengo una niña de 7 años, y yo veo a un montón de niñas con el teléfono de su mamá en la mano, y la mamá, dame el teléfono, no, y no se, y no se, y se enoja, y ya se berrinche, y se tira al suelo y llora, y bueno, pues con tal de que no llores, te dejan el teléfono, entonces, desde ahí, entonces, no. Si somos, si somos los padres de Dios, chiquito. Oye, con tal de que te deje, ¿no? Estoy en el templo y estoy en la predicación, o con tal de que me deje escuchar la predicación, llévate el teléfono. Ponte a jugar, ponte a jugar free fire en lo que estaba en la predicación. Sí, y creemos que estamos dándole la mejor solución, pues sí estás solucionando tu necesidad, pero no le estás brindando la mejor opción a tus hijos. Entonces, yo me acuerdo, en la escuela dominical, no había teléfono, eso sí, cuando estábamos nosotros a esa edad, y nos daban una hoja donde estaba Jesús, discípulo, y colorearlo. Y colorearlo bien, porque lo voy a poner en un cuadro, así que ahí te estabas esmerando, ¿no? Sí, claro. Entonces, buscar la forma de entretener a nuestros hijos. Y fíjate, ¿cómo llegamos de las redes sociales hasta esto, no? Pero es parte de también. Es parte del show, va de la mano, porque si no, nosotros no aprendemos a controlar esta parte de las redes sociales, nos va a rebasar. Sí. Y va a rebasar nuestra autoridad como padres, va a rebasar nuestra autoridad dentro de las congregaciones, y cómo vamos a educar a la juventud, a la cual viene de nosotros, y viene dando pasos agigantados, y nos está rebasando en tecnología. Saben utilizar muchas veces mejor la tecnología. Más que nosotros, nosotros, ¿verdad? Vean las personas adultas ahí, que ahí a lucha, pueden mandar un WhatsApp. Hasta la hacen así, la mujer. Y o mi cría, que la está tatatata, así con un dedito, el pulgarcito. Y like, like, like. Sí, o luego con las mamás, ¿no? O los papás, que están escribiendo un mensaje y tardan escribiendo, para que te digan, hola, hijo. Hasta los cinco dedos de recibirte, hola, hijo. Hola. Bueno, este, vamos a ver algunos comentarios, Osi, que nos están poniendo aquí en vivo. Ah, ya, ya, ya estás acordando, ya. No, 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 vamos a contestar a algunos que están aquí en vivo. Ah, bueno, va. No, todavía falta. Falta dos minutos. Sí, vamos a tomar un tiempo, ¿verdad? Para. Sí. Yo empiezo, yo leo uno y ustedes van. Va, vamos a, porque vamos a comentar algunos aquí. La semana Belén Elisa, dice bendiciones. Belén, Dios te bendiga. Nuestro hermano Jesús Benítez, es tu hermanito, hermanito. Ah. El Chuy, el buen Chuy. Dios te bendiga, Chuy. Gracias por comentar, por estarnos viendo. ¿Van ustedes? Ah, Filiberto Niño Rodríguez, bendiciones desde Chihuahua. Saludos, Filiberto, un fuerte abrazo. Mucho chulo, un buen Chihuahua. Gracias por conectarte, un abrazo. Sí, hay, este, aquí también nos están mandando saludos, Ferchi, Perjaimes. Saludos, hermanos, bendiciones. Ferchi. De arriba para abajo, bonito. Ok. Yo estoy, yo estoy, me acabo de conectar, estoy viendo algunos aquí, nada más. Ah, ok. Emily Guerra. Así que ustedes ahí vayan. Un fuerte abrazo, Emily Guerra, gracias por estar conectada. Sí, qué padre, bendiciones. Qué padre, bendiciones. Rafael Vázquez Ramírez dice, saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca. Un abrazo, brother, hasta allá. Gracias por estar ahí atento a este podcast. Oh, sí. Anita de Pérez dice, bendiciones. Anita, Dios te bendiga. Nuestra hermana Blanquita dice, sí, Facebook ya es para señores. Cuando decíamos de que Facebook es para señores e Instagram es para Chavo, para decir eso. Bloqueala, por favor. Bloqueala, ya la bloqueé. Ya bloquea. Ya nos dijo Chavo Rucos. Sí, qué pasó, hermano. Ay, guay. Nuestra hermana, a ver, el que sigue. Suri, creo que tú la conoces. Ah, Luz, Elena, nada, creo que sí. ¿Te suena, te suena? Está aquí entre mis contactos. Ah, mi amor, un abrazote. Aquí está la parte de la producción. Bendiciones. Aquí está, ¿verdad? Sí. Dice Rafael Vázquez Ramírez, dice, las redes sociales tienen un poder impresionante. Recibí mi milagro viendo una transmisión en vivo. Dios puede usar ese medio para manifestar su poder. Qué tremendo, ¿no? Claro que sí. Tremendo, es que el milagro lo hace Dios, obviamente. Las redes sociales es una herramienta. Claro. Y obviamente aquí podemos verlo, ¿no? No solamente se quedó como un comentario, sino que vemos aquí el respaldo, ¿no? Gracias, Rafael, por compartirnos. Un fuerte abrazo. Dice, Lanquita, TikTok no paga. Ah, no sabíamos eso, desconocemos. A ver, este... No, TikTok paga los patrocinios. Los patrocinios. No, 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 no. Facebook paga sus patrocinios. Tiene muchos seguidores y te pagan. Sales en comercial, Mercado Libre, etc, etc. Aquí tengo un saludo de Marcos Witt para Juan Benítez. Ahí es la mentira. Dice, hoy las redes sociales se manejan con algoritmos. Siempre te recomendará las cosas de tu interés. Por ejemplo, TikTok, si le quedas mucho en cosas sobre música, te recomendará perfiles referentes a eso. Y tú, para ti o inicio, te relacionarás siempre con ese tipo de contenido. Sí, cierto, o sea, que tú estás buscando... A mí me pasa. Ya están ligadas. Y todo en el Hotmail. Si lo buscas en Mercado Libre, te sale en Facebook. O si lo buscas en Facebook, te sale en Mercado Libre. Y hasta en el correo electrónico, no sé de qué manera, hasta en el correo, luego te sale en la parte derecha. Ahí lo que estás buscando. Sí, es impresionante. Así es. Ulises Moctezuma, bendiciones, saludos desde Cigua. Un abrazo, brother, hasta Cigua Tanejo. Ulises Moctezuma. Amigazo de nosotros. Nuestro hermano Edgar, Edgar Moreno, dice, saludos, saludos, Edgar, tremendo guitarrista y amigo de nosotros. Ya, preséntate, mano, el estudio aquí, se te pagó bien en un último evento, no has venido. Regresa, regresa, lo que te robaste. Que no le has pagado lo de Abón. Lo de Abón no le has pagado. Yo ya compro Fuller. A ver, tú la conoces, este groso. Miri. Ah, mi esposita. Dice, hola, saludos, saludos, Miri. Que también siempre nos ayuda aquí en la producción, ¿verdad? Sí. ¿Tienes otro por ahí? Osvaldo Loesa Torres, amigo. Dice él, porque solo quieren colgarse de la fama respecto a exhibir predicadores criticando. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, lo que comentábamos, pues, no, que hay quienes hacen un video criticando a un pastor que tiene fama. Y lo hacen, lo empiezan a criticar para colgarse de la fama del pastor. No tanto porque quieren decir que algo estuvo mal. Así es. Totalmente de acuerdo, este, Osvaldo. Un abrazote. Lo peor que un cristiano, dice Mirián, lo peor que un cristiano comenta las indirectas, es donde uno ya no sabe quién está peor. Si el que tiene las indirectas o las que las comentan, lo que decía también yo hace ratito, ¿verdad? Que ponen una indirecta y ahí se va, se hace la bola de nieve y todos criticando, ¿no? Y en vez de ser de bendición, están siendo de maldición, ¿no? Porque eso acarrea maldición. Hay que decirlo, hablar de un siervo de Dios, cuidado, ¿eh? Totalmente. No te metas conmigo de Dios porque te metes en problemas serios. Sí, totalmente de acuerdo. Fer, bueno, ya saludó a nuestro hermano Fer. Suri. Gabriel Memige, dice, amigo, dice, las redes sociales no son malas. Lo malo es el uso que algunos le dan totalmente de acuerdo. Así es, Gabriel. Gracias por tu comentario. Un abrazo, amigo. Así es. Dios bendiga, Gabriel. Nuestra hermana Edna Cortés, saludos a todos. Nuestra hermana Edna, esposa de su amigo y pastor Félix. Félix. Que Dios bendiga, nuestra hermana Edna. Y también le mandamos un saludo a nuestro hermano Félix, que anda aquí. No lo vimos hoy, deben estar trabajando, pero luego se conecta también. Nuestra hermana Paola González, bendiciones. Nuestra hermana Paola, que Dios le bendiga. Juanito, ¿tienes más ahí? Sí, tenemos aquí al buen Eliezer, que aquí como se ve que estaba escribiendo y haciendo otra cosa, quiso poner saludos, carnalito, pero puso salidotmos. Estás hablando como... Saludos, Miguel. Saludotmos, carnalito ese. Saludos a nuestro hermano Eliezer, pastor. Ah, una chula. Un abrazo, Eliezer. ¿Otro más que tenga por ahí, Juanito? Sí, Anita de Pérez dice, las redes sociales no es malo, depende cómo lo usemos. Yo he visto que ha sido de bendición, porque ese tiempo podemos escuchar una predica de un pastor. Totalmente de acuerdo, así es. Así es, hay siervos que le dan un buen uso y que hemos sido bendecidos a través de ellos. Sí, así es. Saludos, pastor. Bendiciones para usted y a usted y a todos. Dios les bendiga siempre. Hola. Las redes sociales serían para llevar el evangelio y también saber ocuparlas. Exacto. Como decíamos. Saludos, pastor Suriela. Saludos a ti, Suriela. Aime, Alday. Aime, Alday. Un abrazo, gracias, Aime. Cierto, muy acertado el comentario. Hay uno acá, otro comentario. Saludo desde Texas, nos dice el buen Grayman. Pero va a ser Texas aquí en el restaurante. La costera. Ay, Germán. El estado de la... O Texas. ¿Qué tal la sabana? El es sabaneño. El hermano, este, Grayman, sabaneño. Anda agarrando cuche ahorita para el domingo, para el relleno. Se bendiga, Germán, que también estás invitado aquí, ya sabes. Otro comentario, otro saludo que tengan por ahí. Ángel Alonso dice, amén. Tenemos que utilizar las redes para demostrar a Dios a las personas que nos pueden mirar en las redes. Así es. Tener un buen testimonio de todo lo que subimos y hacemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A este se me hace conocido. ¿Quién sabe? Yo siento que sí lo conoces. José Luis Baltazar dice, saludos, muy buen programa. Saludos a mi hijo, Suriel. Papá, un abrazo, te amo, gracias por estar... Papá, ven el Facebook, voy a salir ahí. Papá, por favor, y comenta, comenta. Un abrazo, papá, te amo. Creo que son todos, ¿verdad? Sí. Ya volvió a comentar aquí Germán, porque ya no hay que hacerle caso. Le está bajando mucha gloria, le estamos mirando a la Shekina. Quiero perderse de la fama de Suri y de Juanito. Sí, bueno, ya sé que seamos Shekina. Un saludo a las dos que nos están ayudando a la producción. A las productoras aquí. A Betsy. A la esposa de mi brother, Suriel, y a su hija, Betsy. Shekina. Bueno, a la hermana Betsy y Shekina. Shekina. Y bueno, las personas que estuvieron viendo también, ¿verdad? Aunque no comentaron, porque estuvieron viendo, también gracias, Dios los bendiga. Y bueno, a los que nos van a escuchar en Apple Podcast y en Spotify, y los que van a ver mañana el video en YouTube, también, bueno, Dios los bendiga. Bendiciones, gracias por seguir apoyándonos, que Dios los bendiga. Sí, muchas gracias, y sobre todo que vamos a seguir haciendo este concepto, ¿no? Que hay mucha... Sí, es nuestro tercero, me parece. Sí. Por ahí, que estamos haciendo en vivo. ¿Juan, Daniel? Sí, es como tres o cuatro, ya vamos, apenas, no más de cuatro. No, el primero fue Juan. Entonces son cuatro. El padre y no. Sí, sí. Así es, entonces, pues muchas gracias, amigos. Gracias, Suri, a tu familia que estuvieron aquí, que nos trajeron pizza. Gracias. Le vamos a invitar a Pitzalar, hermanito, porque estuvieron bien portadas calladas. Y Suri, ya sabes, como siempre, te estás invitado otra vez, cuando tú puedas y nos digas que eres bienvenido, ya sabes que eres de casa. Pero vamos a echar la reta. Ah, obviamente, ahorita, ya nos están parando hoy el tiempo. Y también ustedes, amigos y hermanos, que quieran venir aquí a nuestro programa, pueden escribirnos ahí, que quisieran hablar de algún tema en específico, los micrófonos están abiertos. Pagamos bien, de verdad pagamos bien, yo antes venía con un Android, miren. Bueno, ya aquí el productor ejecutivo. Podcast de la monetización. ¡Un fin de años! Bueno, chicos, por la monetización. Gracias. Te habíamos dado el pago de Electra. Gracias por la invitación. De verdad que es un gusto, un placer poder estar aquí. Invítenme más seguido. Sí, mi brother. Espero cambiar ya en estos próximos meses. Muy pronto, vas a ver. Unas cinco invitadas que tenemos, sacan. Sí, el iPhone 15 ya está. A casa vas a tener después. Un abrazo de bendiciones, amados. Es un gusto poder estar aquí, que estén bien. Vamos a seguirte dando. Bendiciones. Bendiciones.